¡Ya! ¡Se va a pasar! ¡Estoy de vuelta, hombre! ¡Pero! ¡Ya! ¡La perra! ¡Guacho! ¡Chiclayo! ¡Ah! ¡Emanto este, tu hijo, por favor! ¡Usted tiene... el gracioso, se viste allá! ¡Con sencillo, compañero! ¡Oye, aguanta, guacho! ¡Es universitario, compañero! ¡El plomazo, ya! ¡Vivo ya! ¡Vamos! 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 ¡Pasando! 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 ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Pasando! ¡No! ¡Vente, ese colar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué tratan mal los pasajeros? ¿Malo iris? Claro que sí, claro que sí, malo. Encima que viajas, vienes aquí, ¿qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿Tienes sencillo? No, tengo sencillo. ¿Te quedas en toda rata? ¿Qué te pasa? ¿Y allá? Ah, aquí vienes tú a guapiar a uno aquí. A mí no me va a tratar. ¡Ya pasa, pasa! ¡Ya pasa, pasa! Está duro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anda agarrando el palo, compadre. Está duro. Está duro, ya. ¡Májame! ¡Bájame! ¡Ya! ¿Cómo que quieres? Aquí vienes tú a... ¡Bájame! ¡Ah! ¡A mí! ¡Bájame! 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 ¿Qué pasa? ¡Bájame! 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 ¡Aunque ya! ¡Ya! ¡Vamos a un tiro! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca! ¡No arranca! ¡No arranca! ¡No arranca! ¡Bájese para una empujadita! ¡Baje, baje para una empujadita! ¡Rápido, pe! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Pade mi pasaje! ¡Ya, bájese! ¡Un poquito rápido, un poquito rápido! ¡Ya, ya! ¡Una empujadita, una empujadita! ¡Rápido, rápido! ¡Esto sinvergüenza lo hacen al copo! ¡Ya va! ¡No me callan nomás, gordito! ¡Ya, pa' de ahí, cargancha! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ya! ¡A empujadita! ¡Ya empujen! ¡Arrancando! ¡Ya! 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 ¡Ahora! ¡Ahora que lo lleve el fuego! ¡Ya! 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 ¡Ya